¿No estás matido? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Es una poca triste, papá. ¡Muchas gracias! 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 3 3 4 6 7 7 8 8 9 10 11 11 24 12 16 19 18 Gracias. Gracias. ¿Qué? No hay un par y hay que ir recortando. Afecta a la Vicente. Iba a salir un momento, pero nada. ¿Ya te ves tranquilo? Tranquilo, ya te lo he puesto para ahora. ¿Hay un avión? ¿El Borigo está donde está? Estoy para mirar el camino. Es la señora de Bocatá. La frente de aviones. Esa que están ahí. Vamos a ver acá. El primer par y como quien dice. Después de la posición. Y hoy el me paro de los libres. Vamos para allá. Pero... Me va a hacer algo. Ahí está. Venga. No, no, no. Ahí está. No, 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 no. Ya está. Vamos. Estamos pensando. Vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.